Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar 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 Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado De sangre por mí, por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado No me quiero confundir, no me quiero confundir, no me quiero confundir Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar De todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy, que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y tu verdad, con mi vida Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y tu verdad, con mi vida Ja, que mi vida sea para ti, enséñame a amarte y tu verdad, con mi vida Gracias por ver el video.